Joven Steven, con decibel prank todavía Ay, les voy a contar una anécdota bien horrible que me pasó en los diciembres Llegando yo a mi tierrita me puse bien mosca para levantar Buscándome una chiquilla para no estar solo en este carnaval Vivo vivo Hombre, esta vida tan dura de estar coqueteando no lo logro yo Con estas muchachas bellas que no hacen ni caso, esto se acabó Más jartas Yo sudado como caballo y recién llegado de la capital Le puse el ojo a una guagua que estaba bien buena de la terminal A las seis de la mañana yo bien trasnochado queriendo charlar Tocó pedirles ayuda a los más berriolos de decibel prank Uh, son bien duros esos Reparten besos como que A las diez de la mañana que llega la ruta que me va a llevar Directón de los amigos que suben videos en decibel prank Y a las once de la mañana ya bien explicado como toca ser Me dicen verazes, piben harás igualito a noches a perder ¡Por así te! Busca a una muchacha Que sea bien astuta Que esté mal parqueada Que sea bien astuta Echale su cuento Que sea bien astuta Y un beso en la trompa Que sea bien astuta Hola bebé, ¿por qué es que tienen que ser tan astutas? Porque si son ensumidas no te van a hacer caso pues Vos fijoneas de poder ¡Ajá! Verás que yo sí puedo Me fui pa'l parque Nariño para demostrarles que levanto yo Este se cree muy berraco, eso no es tan fácil, te lo digo yo ¿Quién? Yo me acerqué a una chiquilla, le llevé chupones, la invité a pasear Pero salió más bandida, se llevó el raspado y se fue con un man Oiga don joven, Steven no se atan, mula no se meta ya Bueno, bueno, miratecita, esa mamacita le voy a conversar ¡Chusca! Me acerqué, le dije mamita, una miradita no se va a voltear Que susto tan hijo en madre de bereza, que tal me puedo marear Había sido ripilante, hola Santo Dios, no lo que le pasa a uno Hecho el coqueto, pues A las cinco de la tarde llega la disputa con Decibel Prank Diciendo cállate amigo, mejor no vengas a inventar A las cinco de la tarde llega la disputa con Decibel Prank Yo también tengo mis mañas, todas las viejas vienen detrás Busca a una muchacha Que sea bien astuta Que esté mal parqueada Que sea bien astuta Echale su cuento Que sea bien astuta Y un beso en la trompa Que sea bien astuta ¡Ah, que hijo de puchicas beben y mejor chúpate este! ¡Achale su cuento! ¡Y un beso en la trompa! ¡Achale su cuento! ¡Achale su cuento!